Amigas, amigos, buenas tardes. Estamos contentísimos de estar en este escenario, el Teatro Teresa Carreño de Caracas, donde estamos disfrutando de un ambiente por demás magnético, yo diría, ¿no? Porque se está desarrollando el foro Conjura Mediática contra Venezuela. Y aunque el tema es duro, porque es verdad, es parte de la guerra que hemos tenido en los últimos 15 años, y además, una situación que hemos vivido por siglos, digo yo, porque desde que se inventó la difusión del mensaje, se inventó la mentira y la verdad. Pero bueno, el punto es que estamos acá, en este escenario, compartiendo con gente muy interesante, que está discutiendo el alcance de la verdad y la mentira a través de los medios de difusión de mensajes. Y fíjense que no les estoy diciendo medios de comunicación, porque sería interesante si hubiera un trabajo bidireccional. Los medios de difusión no permiten eso. Hay un gran grupo de personalidades que han llegado de todas partes del mundo para compartir con nosotros lo que está pasando en Venezuela. Uno de ellos es Víctor Ríos. ¿Cómo estás, Víctor? De nuevo voy a darles la mano y darles la bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Él es catalán, es de Barcelona, España. Sí. Y bueno, además de ser historiador, es un investigador del proceso de difusión de los mensajes. Sí. Y de cómo impacta en la conducta de la gente. Lo primero que se me ocurre es, ¿cómo es que usted en España se ha dado cuenta de la realidad de Venezuela si la mayoría de la gente con la que converso de España me dicen que ponen a Venezuela como lo peor en el mundo? Sí. Bueno, eso solo es posible buscando uno la información por su cuenta, porque uno ya sabe que los medios al servicio de los poderosos, bien sean medios privados, televisoras o periódicos, bien sean medios al servicio de los gobiernos de turno en España, son medios que se usan para forjar una realidad falsa a través de imágenes de titulares destinados a impactar en el cerebro de las gentes y colocar la realidad como a ellos les interesa. Entonces uno ha de buscarse la información aparte y para eso ha de tener ya de entrada un sensato descreimiento, desconfianza, un pensamiento crítico, vamos a decir, frente a esos medios. Eso es mi caso, pero es cada vez más el caso de la mayoría, de muchos ciudadanos y ciudadanas que se están incorporando a esa constatación de la desconfianza necesaria con lo que dicen los medios dominantes y por tanto buscar la información por otros medios, valga la... Pero tiene que esperar la gente a dejarse engañar antes de descubrir cuál era la mentira y cuál era la verdad. ¿Hay otra oportunidad previa a la falsedad? Bueno, claro, es que cuando... Habrá de todo, habrá personas que ya tengan un background anterior que le permite ya estar prevenidos, alertas. Pero otros, cuando uno se encuentra la portada de un medio que se pretende objetivo, global, independiente en la prensa española, que coloca una portada macabra, escabrosa, de una persona moribunda y dicen que ese es Chávez, para generar una inquietud, una desazón. O cuando coloca la imagen de una cadena humana que se hace en Barcelona, en Cataluña, reclamando derechos a decidir el pueblo catalán, y se coloca como una cadena masiva en el Táchira, esa persona dice, no, me están diciendo que es Venezuela y no es, me están diciendo que es Chávez y no es. Lo estoy viendo. A partir de ahí es cuando uno ya desconfía y desconecta de la credibilidad de esos medios y busca otras informaciones. Ahora, Fíjese, tenemos entonces los medios de difusión de mensajes que se supone que deben aproximarnos a la verdad y por tanto ayudarnos a confeccionar la realidad. Pero también tenemos la experiencia personal, nuestros sentidos y nuestra capacidad interpretativa. ¿Dónde está la conexión? ¿De cuándo debemos usar los medios de difusión como herramienta para la información? ¿Y cuándo debemos apelar a nuestro criterio en vez de los medios? Bueno, yo creo que hay que tener la experiencia para saber buscar, pero eso se va construyendo y eso los pueblos lo construyen. Yo creo que hay que saber buscar en tiempo real la información precisa en los medios adecuados y en estos momentos eso se consigue en redes sociales, en medios alternativos, en medios comunitarios, en pequeñas televisoras o algunos programas, algunos programas que son pequeñas ventanas a la realidad, de aire fresco, en los que pueden ir alguna persona que merezca credibilidad por parte de la gente. Eso está ocurriendo en España hoy. Aunque esto que estamos haciendo hoy, este foro, conjura mediática contra Venezuela, es justamente para desmontar la forma como agresivamente ha sido tratado en otro país, a través de los medios de difusión de mensajes, yo soy de los que piensan que ha sido bueno para Venezuela la conjura mediática contra Venezuela. ¿Y eso? Porque ha permitido al venezolano y a la venezolana ser más fuerte mentalmente, ha aprendido mejor a entender los procesos, porque detrás de cada medio hay un poder económico. Claro. Y si hay un poder económico, pues hay una intención de tumbar al gobierno socialista. Entonces, yo soy de los que le da la bienvenida a la agresión contra el proceso socialista, a través de los medios, porque nos ha permitido ser más fuertes. Bueno, estoy en parte de acuerdo con usted, pero con cuidado, porque es una agresión muy peligrosa. Sí, claro. Es una agresión muy peligrosa. Claro que puede haber un pueblo que ya esté vacunado, que haya generado los anticuerpos culturales de valores para enfrentar eso. Yo estoy admirado con el pueblo venezolano, el pueblo ecuatoriano, el pueblo boliviano, cómo han sabido desconectar y separar el grano de la paja. Aquí. En Europa tenemos mucho que aprender de eso, todavía. Yo creo que aquí sí, hay sectores populares muy amplios, que a lo mejor buscan en un periódico la información del cine o del deporte, pero lo que no se van a creer, no van a comer cuentos en la información política. O en una televisora privada, que les puede agradar una telenovela, pero que no se van a creer los informativos completamente editados en función de los intereses de esa empresa. Cuando yo estaba comenzando a estudiar... Aquí están muy adelantados ustedes. Sí, por eso. Cuando yo estaba comenzando a estudiar periodismo, leí un libro de un académico ítalo-venezolano llamado Antonio Pascual, que se llama Comunicación y Cultura de Masas. Sí. Bueno, en una de las partes él dice que tiene que ocurrir una especie de mitridatismo. Y yo cuando estaba muy joven no sabía lo que era esa palabra. Resulta que descubrí que es cuando los emperadores inyectaban una dosis de veneno todos los días para que cuando le fueran a envenenar ya estaban inmunizados. Yo creo que a nosotros nos ha pasado algo parecido. Pues puede ser. Aunque Pascual y ahorita está en contra del gobierno bolivariano... Puede ser, porque ustedes ya llevan 15 años recibiendo golpes mediáticos, siendo blanco de conspiraciones. Y no solo mediáticos, reales. El 2002 fue un golpe como una catedral, diríamos en España, como una catedral gótica. Sí. Pero eso luego ha continuado. Entonces yo comprendo que el pueblo aquí esté vacunado. Otra cosa es que la mejor vacuna es ir construyendo una realidad que ha transformado lo social, lo cultural, lo político y va transformando lo económico en beneficio de las mayorías. La construcción de esa realidad es el mejor antídoto frente a las guerras mediáticas. Me gusta mucho lo que usted está diciendo, porque no es que existe una realidad. Todos nosotros estamos construyendo la realidad con nuestra participación. En Venezuela se habla del protagonismo y la participación. Y cada vez que uno introduce una idea dentro del proceso, está influyendo en la transformación de la sociedad. Yo creo que esa es una de las cosas más bellas de este proceso, que tiene varias, bellas. Pero una es esa, la participación, el entusiasmo, el cariño, el amor, con el que la gente cuida, se cuida y va cuidando la construcción de ese mundo mejor que está demostrando que sí es posible. Sin embargo, es muy fastidioso estar en este pleito todo el tiempo. Bueno, porque lo que se pretende es desgastar. Claro, claro, porque la apuesta de los poderosos es desgastar. Es desgastar a los pueblos, es neutralizar o paralizar a los gobiernos que sintonizan con sus pueblos, que son expresión de los intereses y necesidades populares. Y esa apuesta es de desgaste, de desgaste psicológico, con acciones de terror, de violencia física real, puntual, pero sobre todo de desgaste, de conciencias. ¿Usted observa algunas vulnerabilidades en el proceso venezolano desde el punto de vista mediático que pudieran en algún momento dar al traste, confundir a la gente, provocar una situación? Porque bueno, hay situaciones que se están viviendo, ¿no? A veces hay lo que llaman la guerra económica, el juego de la escasez, el juego de la especulación, la forma como se magnifican algunas cosas en los medios. Ha generado que ciertas personas se sientan desmotivadas o a veces desilusionadas, ¿no? No, yo creo que lo que buscan con esta guerra económica y mediática es un sabotaje que pueda acabar con un agotamiento de la población. Eso es lo que buscan. Ahora, yo creo que aquí el pueblo está muy claro. Yo por lo que estoy viendo, estos focos de violencia son realmente focos. Son focos en territorios muy precisos, en momentos muy puntuales. Esto no es un país que esté en guerra civil, para nada. El pueblo está tranquilo, el pueblo quiere vivir en paz y el pueblo tiene identificado que esos son focos para desestabilizar, para sembrar una sensación de ingobernabilidad. Ahora, eso yo creo que no puede tener impunidad. Y yo supongo, deseo, espero que el gobierno y el pueblo venezolano sepan enfrentar estos focos de manera que no queden impunes. En otros países no se permite para nada el grado de tolerancia, de paciencia que tienen aquí las Fuerzas Armadas, la policía, frente a agresiones brutales, algunas con final de muerte, otras con lesiones graves, conductores de autobuses, de metro, quemados en su función, asalto a... Todo esto realmente yo creo que da la razón a un pueblo y a un gobierno que está siendo sabio y paciente, pero que a la vez está resuelto... Por ejemplo, en España se sabe que Nicolás Maduro convocó a una mesa de diálogo con la oposición y que la oposición estuvo un día, dos días y después no regresó. ¿Eso lo saben en España? Sí se sabe, pero se sabe por los medios alternativos, se sabe por las redes... Pero el grupo de la población española no lo sabe. No, 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 eso se está pasando. ¿Siguen creyendo que Maduro es un dictador? Sí, como si se exigiera, como si fuera el Departamento de Estado norteamericano el que exija a Maduro que dialogue. Cuando en realidad el Departamento de Estado americano lo que está es desestabilizando e ir saboteando el diálogo, porque no le conviene para sus intereses que una parte de la oposición, podemos llamar dispuesta a aceptar la Constitución, entre en ese carril. Al gobierno americano no le interesa. Ahora, ¿usted siente que toda la gente que sigue a los presuntos dirigentes de la oposición sabe que está siendo utilizada a través de los medios de difusión de mensajes? ¿Hay realmente un proceso de alienación por parte de los señores de la oposición o saben que los medios son instrumentos para la perturbación? Oiga, yo... Así como los chavistas hemos entendido que hay un proceso mediático en contra del proceso bolivariano, yo creo que la gente de la oposición también sabe que los medios también son útiles para destruir o a un gobierno. Pues yo supongo, supongo, ahí he de ser prudente y modesto. Yo tengo que aprender y conocer la realidad directamente. Pero supongo que habrá de todo. Es decir, que habrá personas que hayan sido capturadas y sean víctimas de esa distorsión de la realidad mediante imágenes titulares que buscan forjar una realidad diferente. Hay personas que son víctimas de eso y otras que saben que eso es parte de la guerra. Y que es un medio que consideran necesario para conseguir un fin, un objetivo que ellos consideran legítimo, así sea, destrozar la democracia. Una pregunta que me quedan tres minutos, pero un secreto que no lo sepa más nadie. A ver, cuénteme. ¿Cómo es que el pueblo español, siendo tan inteligente, se cale todavía a un rey? Bueno, vamos a verlo. Por ahora, lamentablemente y por ahora, hemos durado 39 años con un borbón impuesto por el dictador franquista que lo metieron en un paquete integrado de una constitución, ha sedimentado un bipartidismo corrupto que está agotándose. Vamos a ver. Ahora el pueblo está pidiendo en las calles, en las plazas, referéndum para poder decidir la forma de Estado. Para poder decidir si queremos continuar con el anacronismo, desde mi punto de vista, de una monarquía obsoleta o si queremos construir un país moderno con la República. El pueblo está en la calle pidiendo poder decidir. El sistema político, mediático, económico, no quiere que el pueblo decida. A eso le llaman democracia y nosotros en España decimos que no lo es. Hay un grupo político, está Monedero y otra gente más. Nosotros está metido también el grupo Podemos, que parece que está causando sensación, está generando cierta inquietud. Bueno, en España... Está hablándose de que tienen una tendencia chavista. En España en estos momentos, en las elecciones europeas, la primera y la segunda fuerza política en claro declive y bajada han sido los dos partidos del sistema, que han pasado de tener el 80% de los votos a menos del 50%, y la tercera y cuarta fuerza política son Izquierda Unida y Podemos. Izquierda Unida, una fuerza con tradición, Podemos una fuerza nueva, las dos solidarias de este proceso, las dos que están aprendiendo mucho de este proceso bolivariano en Venezuela. ¿Y usted qué ha aprendido? Yo muchas cosas, desde la importancia de poner los sentimientos en pie de igualdad con la razón, desde el cariño, la solidaridad... ¿Cómo? Eso es conciencia. Claro. Corazón con la mente, junta, conciencia. El corazón con la mente. A razonar las pasiones y a ser apasionado en la defensa de las razones sin vergüenza. Y he aprendido a poner en primer plano la defensa de una civilización nueva con su nombre, socialismo, frente a lo que es lo viejo. Un imperialismo que cada vez más nos lleva a la barbarie. Aquí yo aprendo mucho en sentimientos y en conocimiento y en razón. Muchas gracias, Víctor. Ha sido muy interesante la conversación y muy grata, además. Bueno, estamos acá desde el Teatro Teresa Carreño con este foro con jura mediática contra Venezuela. Estamos en la parte exterior, aquí disfrutando de las obras de Jesús Soto.